Así luce la chapo diputada tras salir de prisión Lucero Sánchez López, quien fue pareja de Joaquín Guzmán Loera y quien además fue legisladora de Sinaloa, hace algunos años consiguió su libertad tras salir de la cárcel en los Estados Unidos, y con ello nuevamente puso en marcha sus redes sociales donde constantemente sube contenido. Y bueno, cabe recordar que la también conocida como la Chapo Diputada fue operadora del Chapo Guzmán y creó diversas empresas para lavar dinero del cártel de Sinaloa, pero fue descubierta y tuvo que pagar una condena en los Estados Unidos por crímenes relacionados al narcotráfico. Sin embargo, gracias a la cooperación que dio las autoridades pudo conseguir una reducción en su condena, pasando encerrada únicamente del 2017 al 2020. Muy poco tiempo a decir verdad. Y ahora en sus redes ella se muestra con ropa elegante, a veces cocinando o simplemente comparte algunas selfies de su cara o de su figura completa, fotos que son tomadas en los Estados Unidos, por lo que podemos especular que ha decidido abandonar por completo su vida pasada y vende productos de belleza que en sus redes promociona. Y todo parece indicar que sí aprendió la lección. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!